¿Bijonset cantando country? Pues sí, y lo hace que te cagas. Lo primero que te deja claro qué es country son los instrumentos que estás escuchando. Un banjo, parece una guitarra y algo a modo de bombo. Pum, pum, punto. Nada más. Una cosa que me llama mucho la atención, Beyonset tiene un vozarrón. Sin embargo, aquí está cantando bastante grave. Y eso le da un matiz distinto, no sé. Los contrapuntos que hacen los coros son increíbles. Y aquí puedes ver esos contrapuntos parodiados. Este vídeo lo vi unas 50 veces. Pero es que... Fíjate para hacer... Y ahí, en el demás, lleva un libro así de gordo, pasando páginas. Y el pedazo... De libreta que lleva... Y solo dice... Y ya está. Y claro, no se le vaya a olvidar la letra. Hay gente haciendo vídeos que son genios. ¿Verdad? Después de esta parte que es así tan percutiva, tiene un fragmento que es que ya deja de cantar y se pone directamente a hablar. Mira. Con vocal fry... Ya los contrapuntos, los coros que le contestan, ya son un poquito más elaborados, ¿eh? Porque ya son voces en modo coral, haciendo armonías. Son una delicia. Y es que... No te digo más. Tú escuchas esta canción a capela y gusta igual. ¿Viste lo que están haciendo los coros? No tiene música. Solamente voces. Y ya con eso haces... No hace falta estar cantando notas súper agudas y... ¡Mira qué voz! Porque Beyoncé recuerda que también canta Listen. Súper canción con notas muy agudas. Es decir, voz no le falta. O si no, Love on Top, una de las canciones más complicadas que se han escrito nunca. Es súper complicada. Aparte de que se canta en un beltín, que tienes que sacarle voz, la canción cada vez sube más. A pesar de eso, siempre mantiene su impostación. Su resonancia siempre está perfecta. Esa voz rota y las notas dadas con beltín. Y ese gruñido característico que le da a muchas de sus interpretaciones. Ahí no es beltín. Es como más voz de cabeza. Pero es que la canción cada vez sube más. ¿Ves? Es una canción que cada vez te exige más. Y cada vez sube más de tonalidad. Ay, que es que no puedo más. Y la canción, pues jódete. Porque tienes que subir otra vez. Suena espectacular. Es una canción que te gusta escuchar. Y no es para menos la cantidad de gente que ha salido en redes sociales bailando esta canción. Y luego dicen, es que el reggaetón te hace bailar así sexy. Y esto, ya verás cómo se pone de moda ahora el country. Yo no sé bailar absolutamente nada. Pero me entran ganas. Pero te aseguro que si yo me grabo haciendo esto con mi mujer, no sé. Igual se me sale la cadera o me parto una pierna. Aquí escuchamos nuevos sonidos. Silbidos y un violín. Pero en líneas generales el arreglo es súper espaciado. Es decir, que no está abarrotado de instrumentos. Es muy sencillo. Aquí ya la canción sube. Y ya se lía a hacer melisman. Cómo canta la desgraciada, ¿eh? Igual fíjate que por eso hay un sector que la está criticando por cantar al country. Ahora os cuento. Qué delicia para los oídos, ¿eh? Es que me gusta mucho recalcar ese aspecto del arreglo musical con una guitarra, un banjo. Y alguien pegando golpes. Y las voces ya suena increíblemente bien. Si no la habéis escuchado, escuchadla porque es. Y aquí podemos ver que el actor John Schneider critica a Beyoncé por incursionar en la música country. Es que aquí hay gente que se cree dueños de un género y ellos deciden quién puede cantar eso y quién no. John Schneider, vete a la mierda. Yo no sé qué tipo de rollos políticos se traen entre manos, ni me interesa. Pero si la música sirve para unirnos, para que todos la disfrutemos. Y más cuando es música de calidad. Al revés, los cantantes country de toda la vida, que hay cantantes muy buenos y que han estado manteniendo el género muchos años, tenían que estar alegres. Porque gracias a Beyoncé puede que mucha gente se interese por este género. Lo que les beneficia. Otra cosa es que me digas que Beyoncé fuese una cantante de esas que cantan y huele a pedo. Que dices, que mal canta, ¿no? Pues entendería el enfado. Como aquella vez que Tiago cantó la canción Crimen y la mató y la destrozó. Pues los fans se enfadaron. Con razón. Pero es que aquí Beyoncé es una gran voz, es una gran artista. Y lo que ha hecho es un buen trabajo. Que es que esta canción le va a gustar a todo el mundo. Así que lejos de sentirse amenazados, tendrían que felicitarla. Y dejarse de tonterías. Es que además Beyoncé puede cantar lo que le dé la gana. Porque es que tiene voz y tiene estilo y lo sabe hacer. Igual, pasado mañana empieza a cantar tirolés. O flamenco, se marca unas bulerías. Estoy seguro que lo haría bien. Y bueno, yo me despido ya. Ya sabéis que se os quiere un montón. Un abrazo de parte de Are. Y hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!